¡Muy bien! Esto es un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander. A continuación, nuestros titulares. Cerca de 4.000 viviendas gratuitas tendrán Norte de Santander, Gobernación motiva a los alcaldes para presentar proyectos. En Cáchira fueron entregadas las primeras 24 casas sismoresistentes para familias damnificadas. Con buena recepción terminó proceso de convocatoria de proyectos encaminados a alianzas productivas. Con jornada lúdica, Secretaría de Desarrollo Social promueve recreación para menores. En Salazar fue inaugurado hogar juvenil campesino donde se albergarán 30 niños. La Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Vivienda, busca que los alcaldes puedan beneficiar sus municipios con las viviendas gratuitas que otorga el Gobierno Nacional. Para lograr este propósito, orienta a los burgomaestres en cómo presentar proyectos. Para el departamento fueron aprobadas 4.000 casas que disfrutarán quienes accedan al programa. Para participar en la convocatoria del Gobierno Nacional, los alcaldes del departamento deberán presentar los terrenos y condiciones de servicios públicos, entre otros requisitos, para obtener 4.000 viviendas para Norte de Santander. La Gobernación está brindando acompañamiento en el proceso en busca de superar el déficit habitacional en la región. Se prevé que en los primeros días del mes de julio ya el Ministerio esté haciendo la convocatoria para el tema de la presentación de los proyectos. Estimamos una suma entre 3.000 y 4.000 viviendas gratuitas acá en el Norte de Santander. En las anteriores convocatorias, solo tres municipios del departamento Norte de Santander cumplieron y presentaron proyectos. Esta vez se espera celeridad en la búsqueda de los requisitos para que los nortes santandereanos disfruten de una vivienda digna. Primero es el terreno, la adecuación del terreno que se vino trabajando desde la administración pasada. Nosotros cuando llegamos el proceso estaba bastante incipiente en Bogotá, lo empezamos a mover. Y junto con Vicepresidencia y el Ministerio de Vivienda empezamos a trabajar de la mano, rescatamos el proyecto, exigimos al contratista que del momento sobre un estudio de suelos serio, que en realidad le brindara confianza al Ministerio de Vivienda y logramos rescatar ese proyecto. Lo llevamos a buen término, estamos en buen paso, hemos cumplido con todas las exigencias de servicios públicos. Tiene que tener municipios como Toledo, Silos y La Bateca ya van a recibir 300 viviendas. Asimismo, el monto requerido para las 4 mil viviendas que espera otorgar el gobierno es de 200 mil millones de pesos. La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Norte de Santander hizo entrega de 24 de las 101 casas sismo resistentes construidas para familias que resultaron afectadas por el movimiento telúrico ocurrido en marzo del 2015. La expectativa de las autoridades departamentales es que en el mes de agosto el centenar de familias del municipio de Cáchira estén gozando de sus nuevas viviendas como está estipulado en el cronograma de obras a pesar de la complejidad del acceso, pues en la zona hay varios caminos de herradura. En este momento se están entregando 24 casas, se espera en el transcurso de los próximos meses terminar las 101 casas, dando por terminado esta intervención por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Las familias beneficiadas hoy disfrutan de cada rincón de sus nuevas viviendas ubicadas más cerca al centro poblado y la escuela. Y eso fue pues pensando más que todo en el estudio de las niñas porque yo estaba, yo las tenía acá en el pueblo, sí, pero estaba pagando un arriendo y entonces esto pues a mí se me dificultaba mucho porque en la finca y trabajando y con las niñas estudiando aquí. Hoy gracias a todos los que nos colaboraron y sobre todo a la gobernación. En el encuentro se resaltó el trabajo y la preocupación del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, porque cada uno de los integrantes de estas 101 familias disfruten de sus nuevas residencias. Y en otras informaciones terminó la convocatoria del proyecto de alianzas productivas liderada por el Ministerio de Agricultura y coordinada en el departamento por la Secretaría de Desarrollo Económico. Fueron 25 propuestas de diferentes municipios las que llegaron hasta la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento para ser parte del proyecto Alianzas Productivas, con el cual se busca incentivar el trabajo del sector campesino de esta región. Es una propuesta muy interesante, sobre todo está predominando el tema de hortifrutícola, cacao, el tema lácteo, que siempre ha sido una de las fortalezas en las alianzas productivas. Qué bueno ver hoy unidos al Estado, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la gobernación del departamento con ese aporte, con esas cartas de intención que hace nuestro gobernador, el ingeniero William Villamizar Laguado. Contempla un aliado comercial. El aliado comercial es quien, a la hora de la verdad, nos va a acompañar para decir que están disponibles para adquirir los productos que toda esta comunidad va a desarrollar. De las 25 propuestas presentadas esta semana, deberán escogerse solo 15, las cuales recibirán recursos del orden nacional y departamental para poner en práctica sus proyectos productivos. La Secretaría de Desarrollo Social lideró una jornada lúdico-recreativa para niños que residen en la ciudad de Cúcuta, con el ánimo de prevenir la explotación laboral en los menores. En el marco del Día Internacional de No al Trabajo Infantil, el Despacho de Desarrollo Social de Norte de Santander se dio a la tarea de reunir a más de 100 niños de Cúcuta que acompañan a sus padres en la central de abastos de la ciudad para que por medio de lúdicas y recreación pasaran un día diferente. Hoy quisimos venir a Cenabastos con la Secretaría de Educación, con INDE Norte, a trabajar de la mano de todos para enseñarles que no deben estar nuestros niños trabajando, deben estar educándose, jugando y divirtiéndose. Los menores no dudaron en agradecer a la gobernación por permitirles estos espacios propios de esparcimiento y diversión con sus padres y compañeros de trabajo. Bien, hemos jugado mucho, nos hemos divertido, hemos saltado el lazo, hemos jugado el brinqui-brinqui y hemos jugado con los profesores. Gracias a la gobernación por darnos este espacio tan divertido. Se sigue trabajando por la formación de estos niños para que no sigan incrementando las tasas de trabajo infantil en la región, de acuerdo con el Sistema para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y Sus Peores Formas, en Norte de Santander hay 4.181 niños entre los 5 y los 17 años que elaboran en la región. Y en Salazar de las Palmas, la gestora social Cecilia Soler de Villamizar inauguró el Hogar Juvenil Campesino. En el lugar se albergarán por lo menos 30 niños de esta localidad. Permanencia educativa y formación integral son algunos de los servicios que ofrece el Hogar Juvenil Campesino, ubicado en el municipio de Salazar de las Palmas, que fue inaugurado por la gestora social de Norte de Santander, Cecilia Soler de Villamizar, y albergará cerca de 30 niños y adolescentes del área rural. Dentro de los lineamientos y de los programas que tiene la gestora social, tenemos los hogares juveniles campesinos, 25 hogares en el departamento, hoy se abre aquí en este bello municipio. El apoyo del gobierno departamental ha sido fundamental para el desarrollo de estos hogares, que garantizan la formación, la seguridad, la orientación y la mejora de la calidad de vida de las familias indígenas y campesinas de Norte de Santander. Indispensablemente el apoyo de la gobernación ha sido prioritario para que estos hogares funcionen. Año tras año la gobernación ha creído en la obra. Es más, esta es una obra social adscrita al despacho del señor gobernador por ordenanza de la Asamblea. Entonces es un programa social fuerte en este momento. Con el compromiso de seguir construyendo la paz desde el campo, la gestora social tiene prevista la apertura de dos hogares juveniles en el departamento, uno que estaría ubicado en el Tarra y otro en el Catatumbo. Hasta aquí un norte productivo para todos. Recuerda ingresar a www.nortedesantander.gov.co y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Gobernorte y en Facebook, Gobernación de Norte de Santander. Nos vemos mañana con más información. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!